¡Hola nena! con el álbum y muchísimas gracias a todos porque también estáis petando Instagram increíble, nuevamente tengo el álbum es brutal ya sabéis chavales, poned vuestro top 5 de las canciones del álbum ahora mismo por los comentarios que voy a estar dando unos corazones por ahí bien repartidos y nada chavales dentro vídeo se repudrió, ya te lo digo, o sea, ya te lo digo que se repudió todo, alemán chavales o sea, alemán alemán me voy a tener que ir a la sala porque creo que cada vez es otro creo que se está yendo de madre o sea, creo que este hombre está en otra órbita creo que se está yendo totalmente de madre creo que está está ido está ido, vamos a empezar otra vez el estribillo pero creo que cada vez que hace algo está buenardo no me jodas papi silencionemos por la boca muere el pet brutal, por cierto el tema de este me estoy fijándolo un poquito más en el tema de la presentación y tal mirad por aquí, ¿vale? cuando le da el play mirad sobre todo por aquí, ¿vale? porque es que es normal que se haya cogido un ingeniero ¿vale? porque creo que por aquí está un ingeniero para animación porque es que yo esto sinceramente lo veo muy en HD que buena tío muchísimas gracias a todos por ese follow la red me la chupañera y no la necesito si me lo pulo en un freestyle ni pensar en algo escrito ay, por Dios, como duele aquí, sinceramente lo voy a decir así desde el corazón alemán aquí se va a entrar en el beat y lo va a destrozar supongo porque este es el estilo en realidad de alemán ¿vale? o sea, si ha hecho... Bruno lo que más mola es que está haciendo cosas como para que se puedan hacer una especie de remix o se puedan extender más los temas o sea, más comerciales por así decirlo que en realidad no son del todo comerciales pero bueno que me estáis entendiendo, ¿no? para que sea más cómodo para ponerlo aquí en la zona y tal, ¿no? pero si noto que el tema con alemán le favorece más alemán porque noto que alemán va a ser más de este estilo, ¿vale? eso no me lo esperaba creo que la tenía ya, pero no lo sé o sea, como una 4 y Homegrown Mafia quieren que firme contrato básicamente porque son dos discográficas o como lo queráis llamar no, bro, gracias me encanta, va solo va solo, claro se viene se viene se parte todo, ¿eh? se viene alemán alemán nooo tenía que haber entrado alemán ya, joder o sea, te he tratado mucho, ¿eh? eso no me mola vale en la boca soy Eminem en Detroit me dice que soy muy lindo para el barrio en donde estoy pero si nací en la mierda entonces ¿a dónde mierda voy, pa? naciste en la mierda pero realmente ahora mismo te estás fuqueando a medio condado la verdad ahora sí entra alemán como debe de ser espero que nos coja el culo y haga pam, 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 pam lo espero de verdad vamos a ver qué nos hace señores sigue sin entrar alemán, tío sigue sin entrar alemán por favor éntrame ya es que no sé por qué lo estoy esperando tanto pero es que es una cosa que tengo aquí en el pecho que lo necesito, tío no sé por qué otra vez otro estribillo más venga, pues venga vamos allá Josémi, gracias por el follow, tío yo quiero estar pecao como Nelly yo ando igual de limpio que mis tenis oh, 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 yeah fumando la nave con mi Nelly yo quiero estar pecao como Nelly ¿cuántos te...? eh... hace vídeos reaccionando subs en YouTube sí, va a salir uno este domingo eh... ¿cuántos te faltan por reaccionar? eh... no lo sé ahora te digo eh... Gonzaga, gracias por el follow de verdad, chavales estáis pasando la vida yo sinceramente si sale bien Twitch me voy de la vida porque literalmente esta es la plataforma de streaming que más deseaba estar ando igual de limpio que mi tenis mamá mamá cami, cami caminando por el barrio soy mi GPS escribimos el cuento no me lo cuentes todos los cholos atrevidos antes de los 10 silencionemos por la boca muere el pez hazme tu estribillo propio, alemán no me copies no me copies no me coooopies no me copies jejeje no me copies, joder no me copies caminando por el barrio soy mi GPS escribimos el cuento no me lo cuentes todos los cholos atrevidos antes de los 10 silencionemos silencionemos creo que esto de todos los cholos es diferente porque antes era todos los atrevidos o algo así vale va cambiando su letra me gusta pero igualmente cámbiame me conocen por asla rolo arriba del tesla si 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 bien bien bro bien bien te lo estas pasando te lo estas haciendo bien te lo estas pasando bien vosotros lo estais pasando bien yo tambien fiesta enrolamos ahora mismo muchas gracias no te voy a saludar porque claro pero un saludito lazo es tiempo de con aquí esta reinamos en el club y en la pista es mio el tesoro y la isla un pirata del barrio artista es un estilo que nos dejaron cosas malos que yo no se quien recomiendo que me llena vale esto lo necesito B de una esto lo necesito B de una esto es un doble tempo que se acaba de marcar me cago en mi vida te quiero alemán coño te quiero tío es que no tengo otra no tengo otra opción para decirte es que me cago en mi vida tío es rabia rabia porque lo hacéis muy bien y y se os está se os está cayendo ahora mismo al cielo este es el estribillo típico este es el estribillo típico de que se te queda que raro que entre ahora alemán otra vez la van a extender que cojones muy raro eh muy raro que se extienda tanto tiempo ya debería estar como acabando que guapo tío se han combinado en el último estribillo que bien hecho tío me encanta tío esto es un tema que literalmente se te va de la cabeza o sea es un tema que se te va totalmente de la cabeza eh chavales lo siento muchísimo pero por ahora si os soy sincero esto para mi para mi rollo para mi tal fiesta me va la anuel para mi rollo que es lo normal que yo escuche creo que es el mejor álbum que he escuchado y sinceramente top 1 o sea top 1 sinceramente os soy sincero no soy mucho de de estar todo el día escuchando por ejemplo trueno tal pero creo que tiene un rollo el álbum diferente de lo que suelo hacer y que siga con la música tío que siga con la música porque literalmente me parece espectacular claro es el momento en el que tú te planteas ahora mismo que va a hacer tu vida vale o sea yo sé que cuando terminas de escuchar esta canción ahora mismo dice entraba alemán en el 1.30 en el 220 vale porque es que literalmente no sabe cuando entraba alemán pero tú dices en qué momento estamos pasando esto que está tan tocha esta canción literalmente me parece una de las mejores canciones del álbum yo mi top 5 en realidad es que no tengo un top 5 me parecen brutales todas no podría clasificarla así que nada chavales espero que os haya gustado el videito ya sabéis un like y una suscripción si sois nuevos agradece muchísimo que me sigáis por Instagram todavía se agradece más y nos vemos en un próximo vídeo gente chao